La segunda posición, al fin, es un... ¿A qué de segundo? No sabía. No decía, a ver, del general. Ok. Fue una crono muy difícil. La verdad, sabía que ganar la carrera contra Geraint Thomas, que es un especialista, era difícil. Pero bueno, al final ni me funcionó la radio hoy. Lleva solo concentrado, ni rápido, lo más rápido que fuera. Y nada, quería defender la camiseta. Sabía que era muy complicado, pero bueno, es un sueño estar aquí en esta carrera y hacerlo también. Es muy bueno para mí, para todo el equipo. Muchas gracias.